En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo les aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Probablemente esta es una de las frases más esperanzadoras de todo el Evangelio, porque además no es publicidad como la publicidad que suelen hacer los políticos, sino que es realidad. Jesús lo cumple. ¿A qué se refiere? Bueno, hay una primera parte que es una promesa. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Bien. Esta primera parte repito, creo que la hemos experimentado todos y se cumple por ejemplo en la comunión. Cuando comulgas notas algo. No creo que haya que dar excesiva importancia a lo que se nota, porque hay veces en que no se nota nada. Sería un error pensar que el Señor está o no está en función de lo que siente cuando comulgas. Pero también es cierto que la experiencia, yo creo que unánime, es que si no todas las veces, si muchísimas veces notas un consuelo, una paz, un alivio. Igual que se dice de la comunión, se dice de la oración. Creo que la experiencia común de todos los católicos es que cuando rezamos, cuando hacemos un rato de adoración ante el Santísimo, o cuando rezamos el rosario, o cuando recogemos un momento el alma, simplemente para estar con el Señor, a veces en media de la naturaleza, otras veces leyendo un fragmento de la Biblia. Cuando hablamos con Cristo, notamos paz, fuerza. Las cargas siguen ahí, o sea, no es un truco de magia, pero tú notas una fuerza distinta. Repito, el Señor lo promete y el Señor lo cumple y nosotros somos testigos. Insisto, no creo que se pueda decir que esto es magia y que siempre pasa. También sabemos que hay momentos y días en que comulgas y no notas nada y hay días en que vas a rezar y haces un acto de voluntad porque estás distraído, porque estás más seco que el palo de una escoba. Pero en el conjunto de nuestra vida espiritual podemos testificar que esto es así. Dicho esto, creo que hay que añadir otra cosa. Dos cosas más. Primera, el concepto de alivio, que es lo que algunas personas no entienden y por eso pueden entrar en crisis. Alivio, en castellano la palabra alivio tiene un significado muy claro. Alivio no es desaparición, alivio es disminución. Esto hay que tenerlo muy claro y siempre insisto en este punto porque como sacerdote he escuchado a personas que se sienten decepcionadas de su relación con Cristo. Y su decepción, su frustración que les lleva a veces al alejamiento, se debe a que no han entendido esta palabra. Es decir, alivio no es desaparición. No es que tu problema se va, sino que ese problema te pesa menos. Es muy distinto el concepto. El problema te pesa menos. ¿Por qué te pesa menos el problema? Un problema, una carga, te puede pesar menos por varios motivos. Hay menos carga, por ejemplo, o la carga es la misma pero tú tienes más fuerzas para llevarla. Una carga que a un bebé le aplastaría no le hace apenas efecto a un adulto. Una carga, cuando tú estás bien, la llevas. Si tú estás que te han golpeado y golpeado y golpeado, esa carga es una gota que desborda un vaso lleno. Es decir, depende de ti también. No solo es el peso objetivo de la carga, sino la situación del que lleva la carga. Creo que esto es lo que el Señor quiere enseñarnos. Yo estoy contigo. Esa carga que tú llevas, a veces hemos visto que realmente disminuye o desaparece. Los milagros existen y debemos pedirlos con fe. Pero el principal milagro que va a hacer Jesús es ponerse con nosotros a llevar la carga, darnos fuerza para llevar la carga y compartir la carga con nosotros. Por eso podría resultar, si no lo vemos así, extraño, extraño realmente, incluso ofensivo, pero desde luego extraño lo que dice a continuación. Porque es justo lo contrario de esto. Él está diciendo, tú estás cansado, ven a mí y yo te voy a ayudar, te voy a aliviar. Pero a continuación dice justo lo contrario. Dice, tomen mi yugo, aprendan de mí, encontrarán descanso porque mi yugo es suave, mi carga ligera. A nadie se le ocurre decir esto a una persona cansada. Si tú estás que no puedes más con tu carga, ¿cómo vas a asumir otra carga? Si ya la carga que llevas te está rompiendo la espalda, ¿cómo vas a aceptar una carga extra? Esta frase de Jesús parecería justo lo contrario a lo anterior. No se entiende. O son dos fragmentos de dos cosas que el Señor dijo en momentos distintos y que el evangelista ha cosido ahí, o tiene otra explicación. Hay una explicación, me parece a mí, y además me parece evidente. Cuando tú estás con Jesús, y he citado dos momentos, son dos momentos en que siempre se produce lo que el Señor promete, oración y comunión. Podríamos citar también la confesión, porque la confesión realmente te quita una carga. Cuando tú estás con Jesús, ¿qué es lo que sucede? Hay una especie, la palabra no es la apropiada, pero para que nos hagamos una idea, una especie de transustanciación. No es la palabra apropiada porque esa palabra se debe de usar solo para la Eucaristía se debe de usar solo para la Eucaristía. Es para que nos hagamos una idea. Cuando tú estás con Jesús, cuando tú vas a la Eucaristía, a la oración, es tu carga. Cuando tú estás con Jesús, Él transforma tu carga en su carga. No es que te añade más carga. Es que esa carga se ha hecho suya. Es su carga. Al ser su carga, Él te dice, ya no es tuya, ahora es mía. Ahora lo que tú tienes que hacer es aceptar mi carga, porque esa es tuya. Pero ahora es mía. Si tú aceptas mi carga, fijaros bien, el juego de palabras que está aquí contenido, si tú aceptas ahora por amor a mí la carga que era tuya y que ahora es mía, resulta que eres tú el que me ayudas a mí. Ahora eres tú el que me ayudas a mí. Tu carga ahora es la mía. ¿Me quieres ayudar tú a mí? Vamos a llevar juntos mi carga. Era la tuya. Era la tuya hasta hace cinco minutos. Ahora es la mía. Ahora es mía. ¿Me quieres ayudar tú a mí? Por favor, ¿me quieres ayudar? Y ahora vamos a llevar la carga. 50 kilos de peso. 50 kilos de peso es una mochila pesada, ¿no? Que rompe la espalda, por lo menos de la mayoría, ¿verdad? 50 kilos de peso te estaban rompiendo la espalda. Ahora son míos. Por favor, ¿me puedes ayudar? Este es el secreto de la espiritualidad de los franciscanos de María. Es por ti, Jesús. Es por ti. Yo quiero ayudarte a ti. Por agradecimiento a ti. ¿Y qué sucede? No te devuelve los 50 kilos de peso. No te los devuelve. Él se ha quedado con una parte. ¿Me quieres ayudar? Y llevo 20, 25. Soy yo el que ayudo a Jesús. Vuelvo a aceptar voluntariamente esa carga. Una carga que me habían impuesto. Ahora la acepto. La acepto por amor a Jesús. Ese es el gran cambio. Esa es la, entre comillas, repito, transustanciación del dolor. Jesús hace suya tu carga y te pide. Es que las palabras son tan perfectas en la Biblia, tan perfectas que cuando uno lo ve desde esta perspectiva, está todo clarísimo. Te dice, tomen mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es decir, cuando tú estabas soportando un peso, una persona que no te ama, una persona que se ha ido, una enfermedad, un problema de trabajo, un problema de trabajo. ¿Ese peso te lo ha puesto alguien? ¿O la vida? ¿Enfermedad? Quizá no te lo ha puesto nadie. Pero te lo han puesto. Te está rompiendo la espalda. Experimentas a Dios lejano. Le preguntas por qué permites esto. Te acercas a él. Comulgas. Rezas. Rezas. Y él carga el peso en su espalda y te dice, ¿me puedes ayudar? Por favor, ¿quieres coger tú ahora este peso? Yo te lo he quitado. Pero por favor, tú por amor a mí, por agradecimiento a mí, ¿me puedes ayudar? Y tú por amor a él cargas con su yugo. Es distinto. Ya no es algo que te imponen. Es algo que tú eliges. Ya no es algo a lo que te obliga la vida o esa persona. Es algo que tú por amor aceptas. Por amor a ti, Señor. Por amor a ti lo llevo. Por amor a ti. Es diferente. Tu actitud es diferente. Eres libre de aceptar esa carga. La aceptas por amor. Y además, no estás solo para llevarla. Este es el secreto. Hasta que no se entra en este misterio, que es el misterio de la comunión con Cristo, es el misterio de la unidad con Cristo. Es el último punto de la comunión de María con Cristo. Cuando María, al pie de la cruz, carga con la carga de Cristo y alivia a Cristo cargando con la carga de Cristo, carga la de Cristo, que era la nuestra. Se dan cuenta, es exactamente lo que va a hacer Jesús. Cristo muere en la cruz con la carga de nuestros pecados. Y en ese momento, la Santísima Virgen, su mamá, está allí. Coge esa carga. Cristo se apoya en ella y a partir de ese momento, Cristo tiene un alivio. María tiene el alivio de haber podido ayudar a su hijo. Cuando nos encontremos cansados y agobiados, vamos a Jesús. No somos dioses. No somos Superman. Nuestra carga no la podemos llevar. Nos la han colocado encima. A veces no la hemos colocado nosotros mismos, porque a veces la carga procede de nuestros errores, de nuestros pecados, de tantas cosas. Da igual. Da igual. Estás cansado y agobiado. No dice Jesús, cuando estés cansado y agobiado porque otro te ha hecho daño o porque tú seas culpable de tu dolor. No dice eso. Cuando tú estás cansado y agobiado, ven a mí. Yo quiero ayudarte. Y en ese momento voy a coger tu carga y te voy a decir, ¿me puedes ayudar tú a mí ahora? Por amor a mí. ¿Quieres aceptar tú esta carga? Y la vamos a llevar juntos. Y en ese momento, la carga, lo dice Jesús, y es cierto, se convierte en un yugo suave. El secreto está en el amor. Él por amor y nosotros a él por amor también. Que Dios nos ayude. De pie, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!